Elio, está un mucho hombre que está más impresionado con la presentación de un mago en su escuela. Y ahora, está apuntando a su mes si es también lo por ese truco de la magia. Su compañero de la clase quiere que sea tan difícil. La magia no está nada fácil. Pero en su pensamiento, elio está insistiendo que pronto elio hace magia. En el caso, elio está pensando cómo es por sí que la magia. Y ahora su huevo está cayendo en la mesa de la garaje. ¡E tiene! ¡Biblioteca tiene la solución! ¡Más hora, está avisa su mamá que tiene que ir a la biblioteca urgentemente! ¡A noche, hasta completamente concentrar en el buque manual para el mago joven! ¡Túr día después de la escuela, elio está lesa, hace anotación, sinya y practica en la garaje para el ver un mago. ¡Y el día grande! ¡Y el día grande ha llegado! ¡Den el cura de casa, el compañero de la clase está sin aguardar ansiosamente para el show de magia comenzar! ¡Y el tata de elio está presentado en el público, el mago de Cero Teixi! ¡Y el compañero de la clase está más entusiasmado! ¡Elio está dando una tremenda presentación! ¡Pero después de que elio y su tata está ganando una llamada de un amigo para venir a ayudar urgentemente! ¡Algo terrible te pasa que te daña el resto de la presentación! ¡Qué pasa en tú! ¡Busca el buque, el mago de Cero Teixi y Hayasa!